Carlos es un hombre dedicado a la agricultura, que pasó un año detenido por el régimen de excepción. Su nombre fue cambiado para proteger su identidad. Él fue capturado junto a su familia cuando se dirigía a una parcela de tierra a sembrar maicillo. Pues quedé detenido, simple y sencillamente por querer saber por qué iba a quedar detenido a mi familia, porque no pareció un proceso que de verdad sea cierto, porque de igual manera de ninguno, como le digo, dijo que iban a quedar detenidos, pero en ningún momento preguntó nombres y cómo iban a saber que uno era. Entonces, y el señor dijo que era la orden que tenían de arrestarnos porque había una denuncia, pero no justificó si realmente era cierto o no. Y ahí en la delegación, ese mismo señor, como amenazando, que nosotros no aceptábamos los cargos, que él nos estaba diciendo que eran los pandilleros y eran los colaboradores que nos iban a golpear. Su testimonio refuerza las denuncias de organizaciones sociales sobre las torturas y muertes en los centros penales salvadoreños desde el 27 de marzo de 2022, cuando se implementó el régimen como principal medida de seguridad. Relató que recibió golpes y castigos en los centros penales de Izalco y La Esperanza, conocido como Mariona. Y también vio morir a personas. Fue como eso, la una de la tarde que llegamos a Isalco. Dijeron de que nosotros no empezamos a bajar del micro, del microbu, entonces nos dijeron que nos esperaran. Y empezaron a llamar un montón, de que se va acá con unos 40 custodios. Y empezaron a hacer una fila así en el portón. Y cada quien que iba bajando le pegaba un garrotazo en la cabeza o cualquier parte del cuervo. Después de que bajamos de ahí nos llevaron directamente a una cancha donde había gravas regadas, así por donde quedaba. Nos quitaron la ropa y este... Bueno, yo siempre andaba el pelo así. Ese día con un diatagán, uno que tiene como dientes así encima. Me lo volaron y a mí me han volado todo de cuero porque yo llorreaba con el acero. Y nos empezaron a pegar, tiraban gas, nos pegaban en la cabeza, aquí por las costillas, en los talones estos de aquí. Y de los muchachos que iban con nosotros, justo estaba a la par de yo. Le pegaron una pata en esta parte de la costilla y supuestamente le fracturaron la costilla porque había quedado así como adentrado la pierna. Y se empezó a grabar ya en la celda. Nosotros todo ese tiempo, leamos que las personas de la celda, como los muchachos gritaban y todo eso, llamábamos a que había emergencia en la celda. Llegaban los custos y decían, como ya lo habían topado así en la puerta, porque había que sacarlo a la puerta y dejarlo ahí. Llegaban los custos y con el pie o con la macana le pegaban en la costilla y si todavía se movía la persona, decía que no, que estaba vivo todavía. Y que llamaran a emergencia cuando estuviera muerto. Y prácticamente así fue porque un día de esos, cuando salimos a Conteo en la mañana, el muchacho ya había fallecido. Y lo sacaron así embolsado y dijeron que no había que admirarse porque todos iban a salir así. Pero yo la pregunta que vi de morir fue en los dos meses, especialmente un mes y medio de estar detenido yo, y que fueron los meses más críticos del régimen, que usted por una cosita nada los sacaban a garrotear a la cancha. Estaban en Izalco, estaban en el nivel 2. El nivel 2 tiene vista hacia la cancha. Y un señor que aproximadamente unos 40 años que dijo que era, nos había contado a nosotros que era de Estados Unidos, que tenía a la familia aquí, había venido a visitar a la familia y que en el aeropuerto lo habían ido a detener porque estaba tatuado. Que no tenían, bueno yo no sé tatuajes de pandilla y qué sombra, pero el señor lo que andaba era una rosa dibujada y un hombre, una niña de izquierda. Y por eso lo habían detenido porque era pandillero que andaba tatuado. Entonces ese señor un día le reclamó al custodio que por qué no le querían dar unas medicinas, porque él era hipertensa. Vino el custodio y se molestó tanto que lo sacó para la cancha y nosotros vimos cuando con una silla de metal estaba andando en la cabeza. Y la verdad, nosotros sospechamos que lo mataron porque arrastrado, lo sacaron de los pies para, así siguiendo para los sanitarios y de ahí nunca lo volvimos a ver. Otra de las cosas es que cuando llega a los penales este señor Luna, que siempre lo sacan uno a las canchas, a veces le rocían gas, les pegan a uno. Pero yo estuve por una ocasión que le estaba pegando con un asunto de qué no nos custodio, con un garrón. Le pegó a uno porque empezó porque a nosotros nos sacaron a Conteo a la cancha y el señor Luna estaba allí. Y el muchacho le quedó viendo, levantó la mirada a ver a ese señor. Y como ya nos habían dicho los custodios que cuando ese señor anduviera allí o los custodios anduvieran allí, que nosotros no teníamos ningún derecho de levantar la mirada. Seguimos teniendo que estar con la mirada hacia el sur. Y es entonces, a causa de que ese muchacho le quedó viendo al señor Luna, él empezó a pegar a él y ya después no fue solo cuente con él, sino que con Polo. Después fue trasladado al centro penal de Mariona, en el que recibió cambios sustanciales como la racionalización de comida, de la cual, aseguró, era muy limitada. Además, el acceso a una consulta médica era casi imposible. Ahora, cuando llegamos a Mariona, pues para mí eso fue totalmente lo que más vino a complicar mi salud, porque desde allí para acá, yo, de lo que estuve allí, pasé solo enfermo prácticamente. Había tiempo que yo tuve que andar así, porque en estas partes de aquí me empezaron a salir de esos asuntos, en las partes genitales, son las partes que uno más se enferma ahí, por la sociedad que uno obtiene. Y bueno, de ahí me pasaron para el sector 3, un lugar donde ya el baño era un poquito más diferente, porque se podía bañar casi cuatro días, uno, tres días, pero, por la diferencia que allí es agua caliente, no sé agua de qué será, pero el agua es caliente, como que estuviera hirviendo todo el tiempo. Pero igual, las enfermedades, siempre, no las combate uno porque no hay medicamentos ni nada. Y si uno pide una consulta, lo que le dicen es que no, pues, que no son cosas para morirse, pero al final, pues, afectan en gran manera la salud. Yo siempre, del tiempo que estuve detenido, solo salí dos veces a consulta, que fue internamente. Carlos salió por el polígrafo. Le preguntaron si pertenecía a alguna pandilla o si colaboraba con ellos, que si sus familiares pertenecían a estos grupos delictivos. Le preguntaron también si había matado, violado o extorsionado. Al mes de la prueba, le dijeron que podía salir, y como a las 8 de la noche, lo llevaron al penalito donde obtuvo su libertad. Créanme que a veces uno despierta con eso, con esas imágenes en la cabeza, y no es nada agradable porque a la gente le venden una historia totalmente diferente. Y hay gente, no sé si en todas las partes de la ciudad, pero aquí los salvadoreños, rápido, perdido.